Pues bueno, pues Rubén, gracias por las recomendaciones como siempre y de la que nos hemos librado. María, una cosita, una cosita solo. Aprovechando hoy, que es viernes, viernes negro, para los usuarios, para los trabajadores, mostrar la solidaridad y el apoyo de Facua a los trabajadores de RTVE que están en la trinchera, luchando, defendiendo por una televisión y radio pública de calidad, plural, y sobre todo que se están enfrentando a ataques, a amenazas, a censuras. Creemos que las organizaciones de la sociedad civil estamos obligadas a mostrar ese apoyo y el aplauso a los trabajadores de la radio y de la tele pública. Pues en tu nombre lo trasladaremos a la redacción por la parte que nos toca al equipo de la mañana. Así que un beso grande, Rubén, y gracias por estar con nosotros hoy. Un beso. Un beso grande.